hola qué tal bienvenidos de nuevo al canal soy eugenio piña de geno foto soy fotógrafo de personas y fotógrafo de inmuebles principalmente hoy os vengo a traer un vídeo que es una pequeña comparativa de dos antorchas led mini unas dos antorchas pequeñitas led para poner encima de la zapata encima de la cámara y bueno generalmente no sólo utilizar no solía o no sólo utilizar estas luces pero el otro día haciendo un vídeo recorrido de un inmueble un inmueble de obra nueva con un compañero pues se dio la circunstancia de que el día estaba plomizo no había mucha luz encima la casa el piso no tiene no tenía puestas las bombillas todavía solamente estaban los cables estábamos a contraluz y tenía que iluminar de alguna forma la cara de la persona a la que estaba grabando casualmente llevaba la luz esta pequeña antorcha que es manfrotto lumimus no sé cómo se llama que es de 8 leds esta viene me vino con el kit de la cámara cuando la compré y la llevaba no suelo llevarla pero bueno aquel día ese ya la lleve y la verdad que es salvó los muebles muy bien da una luz muy intensa y que molesta bastante la verdad por estar tan cerca de la cámara pero me iluminó bien la cara y por lo menos pues mira pudimos pudimos salvar como he dicho antes los muebles a raíz de esto pues me pregunté si podría a lo mejor tener alguna otra más o quizás ya había visto en su momento las las de godos estas que son cuadradas y que se van uniendo pero mirando en amazon pues he visto unas new world que es que es ésta que es como la godos básicamente cuadradita y que y que bueno pues que tiene 81 leds pequeñitos y que me pico la curiosidad digo pues voy a comprar una y voy a ver qué tal va si va bien si va mejor si va igual total por el precio que tiene tampoco es se pierde demasiado así que nada pues hoy este vídeo va a comparar estas dos pequeñas luces y ver los pros y las contras bueno antes que enseñaros más o menos como de aquel qué tipo de luz dan y cuánta intensidad dan voy a leeros las características que las tengo aquí en una chuleta entonces vamos primero con la mafrotto la mafrotto lo mismo de 8 leds esta antorcha es muy compacta la verdad y tiene unas dimensiones de 8 con 7 por 8 con 7 hasta aquí vale pesa 154 gramos y el precio a día de hoy que es 23 de septiembre de 2020 en amazon es de 101 con 91 sean 101 euros con 90 y un céntimos no está mal es un precio importante esta característica las características digamos fundamental de esta de esta antorcha es que es muy compacta tiene una construcción muy buena la verdad que esto es un plástico parece metal porque está frío tiene un botón de encendido y apagado en lateral pero aparte de tener la función de encendido y apagado tiene también cada vez que hace un clic la varía la potencia hasta tres veces aquí da menos más más y más es decir que tiene como cuatro niveles de potencia por así decirlo de acuerdo luego por el lateral por este lateral tiene una carga o sea una entrada usb para para cargarlo porque él tiene batería interna esto está bien porque es todo muy compacto no tiene esta pita ni nada pero tiene un problema que no sabes cuándo se va a acabar la batería y como no sabes cuándo se va a acabar la batería pues te la juegas sin embargo la newer lleva baterías lleva pilas doble a y bueno pues si se agasta las cambias y listo nada más tiene también una zapata que es orientable que se puede sacar también se puede sacar se puede extraer y tiene como una bolita bien en la línea de manfrotto con muy buena calidad y aparte aquí abajo tiene también una rosca para atornillarla directamente a un trípode o un pie de estudio o algo así aparte de esto hombre se ve los leds y lo que es la antorcha en sí va protegido va muy bien y aparte tiene una cajita en la que vienen tres filtros un filtro difusor translúcido un filtro cteo y otro filtro cteo un poquito más más por más digamos más oscuro todo esto se monta en un anillo y es decir se montan así a ver si lo podemos ver llevan dos pestañitas llevan como dos pestañitas y aquí en el anillo un par de muescas si soy capaz de montarlo vale y ya quedaría el filtro puesto y luego no es más que por presión ponerlo aquí y ya está entonces bueno si queremos corregir un poquito el color de la luz pues perfecto porque ya está incorporado no tenemos que andar poniéndole geles ni nada vale o sea en ese aspecto pues por está por ese lado pues muy bien por manfrotto porque porque va muy bien la verdad que se nota la calidad por todos los sitios se nota bastante la calidad bien vamos ahora con la new world la new world es de un formato más cuadrado y las características que tiene esta esta antorcha son las siguientes voy a ver otra vez la chuleta entonces las dimensiones que tienen son siete y medio por la parte de aquí siete centímetros y medio y nueve centímetros hasta el final de el enganche de la zapata pesa 171 gramos con tres pilas que lleva aquí que son tres pilas doblea y el precio en amazon hoy es de 13,49 euros es decir 13 euros y 49 céntimos o sea casi que se puede decir que por el precio de la luz de la manfrotto puedes comprarte nueve de estas entonces bien en ese aspecto es insuperable el precio es insuperable qué es lo que me ha gustado de esta lamparita me ha gustado y bueno la forma cuadrada no sé yo soy muy cuadriculado y me gusta bastante me gusta que lleva también no sé si se aprecia bien o no aquí ves unas en digamos ranuras para por ejemplo poner otra que podría ser esta así o podrían ser varias de estas de esta misma igual varias lamparitas iguales varían torchas para hacer pues esto un conjunto de cuatro de cinco de en fin de muchas luces eso está muy bien porque bueno pues si necesitas en vez de una dos o tres o quieres más intensidad incluso poner una encima de la cámara y otras tres por aquí pues la verdad que está muy bien porque no es un peso excesivo aunque ya estaríamos hablando de cuatro por unos 600 600 650 gramos pero bueno se mantiene perfectamente la cámara o se podría mantener no lo he probado lógicamente porque solamente tengo una y los gimbals los mandos pueden aguantar perfectamente ya veríamos habría que ver luego si a la hora de calibrar pues está algún problema o no por por la fin por la altura que coge pero yo creo que no yo creo que podría ir bien entonces en ese aspecto bien igualmente lleva una zapata una zapata de agarre con un tornillito aquí lleva para fijarlo a la zapata caliente de la cámara una rosca es de plástico se nota plástico son no está mal pero no no es una maravilla no creo que se vaya a romper pero no es no no la seguridad no se nos da una gran seguridad pero no parece mala lo que no me ha gustado nada bueno aquí veo que también tiene una entrada para poner alimentación externa que eso también está muy bien pero no lo he probado la verdad que no lo he probado ya lo probaré lo que no me ha gustado nada es el este potenciómetro este potenciómetros nota que es malo no muy malo y al principio de de encender la primera vez daba daba como un falso contacto ahora parece que no ahora parece que está bien y daban pero antes de un pequeño falso contacto entonces tiene la posición de encendido y una cosa que sí está bien respecto a la manfrotto es que puedes ir regulando de intensidad pues como potenciómetro que es no es ni más ni menos que una resistencia que gira y queda que deja pasar más o menos sin digamos electricidad o intensidad de luz y esto viene bien porque manejas mejor la intensidad de la luz vale pero ya digo que tacto el tacto es un regularcillo no está mal ahora pero bueno obviamente por el precio que tiene tampoco se le puede pedir mucho más bien os adelanto que he hecho una pequeña prueba antes y creo así a grosso modo ahora lo veremos voy a hacer una pequeña prueba en la directamente sobre una pared para que veáis un poco cómo abre la luz y la intensidad que tiene no tengo fotómetro no puedo medir la intensidad de lúmenes ni de luz ni nada pero si puedo ver qué ajustes necesito en la cámara o qué ajuste si me da sobre todo de iso para el tema de vídeo poniéndolo por ejemplo voy a hacer una prueba poniéndolo en una pared blanca a una distancia más o menos que sería la que normalmente se utiliza de cara cuando está grabando una persona y vamos a ver qué es lo que ganamos a plena potencia por ejemplo en paso de iso en iso a lo mejor creo que ganamos un paso de iso aproximadamente por lo que he podido observar pero lo vamos a ver mejor y bueno pues sacamos las conclusiones vamos a hacer la primera prueba con la manfrotto vale vamos a ver ahí está a plena potencia lo que estáis viendo ahora mismo pues con esta cámara con la que estoy grabando a la 90 a la 90 de pues lo veis sobre expuesto pero voy a poner las imágenes reales de la exposición entonces lo que quiero es que se vea a ver si puedo hay un poquito de iso muy bien ahora tenemos tenemos estos son los parámetros que da la manfrotto a plena potencia y una distancia aproximada lo que sería porque una cara de la persona es decir estoy trabajando a un cienavo de velocidad a un f56 y tenemos una iso de 400 y ahí el posímetro dice está correcto tanto esta se va a quedar aquí vamos a ver ahora vamos a hacer la comparativa con la de anywhere que lo tengo aquí bueno pues ahora he montado la new web voy a encenderla poco cuando vamos entendiendo voy a poniendo a tope de potencia ya lo tenemos vamos a acercar los parámetros se siguen exactamente igual es decir estamos en un cienavo f56 iso 400 y el esposímetro perdón por el traqueteo pero tengo la 80 d en la mano y pues está un poquillo vamos a manejar las dos pues el esposímetro está exactamente igual le bajamos un poquito de intensidad pues obviamente va bajando y se lo llevo a tope como veis el esposímetro nos marca exactamente la misma esposición por lo tanto podríamos decir que a plena potencia las dos dan la misma cantidad de luz la diferencia es que a la new web la new web necesita 81 leds pequeñitos y la manfrotto con 8 es capaz de dar la misma intensidad de luz por último voy a enseñaros una imagen de cómo quedan montadas en el gimbal y la que queda también no queda nada mal y igual con ello sin ningún tipo de problema y aquí veis cómo queda la antorcha de mi web y como en el caso anterior aunque esta es un poquito más pesada el gimbal no tiene ningún inconveniente perdón porque estoy a doble cam con las dos manos en una mano tengo el gimbal y en otra mano la otra cámara y es un poquito complicado bueno pues ya habéis visto esta pequeña revisión ya habéis visto cómo funcionan las dos que a priori para ser una prueba una prueba que nada tiene de científico ni de técnico simplemente es una comparativa directa de campo y pues al final las dos luces dan la misma intensidad a esta misma distancia la vista la distancia que vamos a trabajar con el sujeto y ya es cuestión de cada uno decidir si te gastas 100 euros en esta o por 100 euros te compras hasta 9 de estas o si solamente necesitas una o dos por poco más de 20 tantos células tienes obviamente manfrotto para mí es una marca de referencia de calidad de hecho yo mi trípode mi trípode creo que tiene como 12 años y no me ha dado ni un problema más allá del mantenimiento de los ajustes típicos y demás por lo tanto manfrotto es una marca de referencia tengo mucho material también de newware lógicamente no es no es la misma calidad pero sin embargo la relación calidad-precio a mí me parece que es extraordinaria por tanto ya va a depender de ti de si quieres o te puedes o te apetece gastarte más dinero para mí lo más importante por lo que yo me decantaría si tuviera que comprarla porque ya digo esta no la tuve que comprar una cosa importante es el hecho de poder cambiar las pilas para mí eso es fundamental porque si vas a estar haciendo una grabación de varias horas y necesitas bueno pues iluminar lógicamente con la de manfrotto estás un poco vendido porque no sabes cuánto te va a durar no tiene un indicador de tiempo y cuando te quiero dar cuenta se acabó se ha parado y ya está se carga a través de usb y tarda tarda un poquito en cargar no sé exactamente cuánto tiempo porque ya digo como no es un uso habitual pero sí que tarda por lo menos una hora o dos en cargar si no más si no más habría que verlo pero si no más por lo tanto si te quedas sin pilas con la newware las cambias y a seguir trabajando no es ningún problema por tanto para mí en la comparativa gana de lejos la newware porque al final la luz que da es la misma el precio es infinitamente menor y la practicidad también es importante pues nada hasta aquí este pequeño o grande vídeo porque al final siempre me enrollo mucho y nada si te ha gustado darle a like suscríbete y abajo te dejaré los enlaces para si los quieres ver en amazon y demás pues mira si lo compras me ayudas y me viene bien para para seguir haciendo contenidos al canal y hasta si tenéis alguna duda como siempre alguna consulta pues aquí abajo en la cajita de comentarios podéis dejar vuestras consultas y nada pues nos vemos en el próximo adiós 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 adiós